Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos, gracias por estar aquí. Si estáis aquí, no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno, primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, económico, profesional y después vemos cómo están las energías en el plano sentimental. A ver, muchos estáis con mucha carga, tenéis que aligerar un poquito la carga, es como que lleváis como muchas mochilas a cuestas, estáis saturados, saturadas, esto puede crear algo de estrés. Tienes la necesidad ahora mismo de dejar algo atrás que ya no te sirve. Puede ser un trabajo, un negocio, amistades, personas, pero estás en la necesidad o lo vas a hacer. Vas a dejar atrás muchas cosas, muchas situaciones, muchas cosas las vas a dejar atrás porque ya en este momento actual ya no te valen. Porque ahora estás, digamos, en otro momento de tu vida, donde tú estás también sintiendo una evolución a nivel interno de crecimiento personal, espiritual, bastante profunda. Donde vas a empezar a valorar otro tipo de cosas, otro tipo de situaciones, ¿eh? Diferentes a lo que en un pasado, digamos, has estado haciendo. Ahora tienes otras prioridades. Vas a dar paso a otras prioridades en tu vida que nada tienen que ver con el pasado. Necesitas un tiempo de reflexión, de calma, de descanso. Digamos, para quitarte esa carga emocional que tienes tan fuerte y también puede ser carga de trabajo físico. Necesitas descanso, necesitas tranquilidad, necesitas poner, digamos, tu vida un poco en orden para que llegues a alcanzar el siguiente nivel, para que los pasos siguientes que vas a dar, que vas a emprender, sean totalmente exitosos en tu vida. Porque vas a dar otra serie de acciones, otra serie de pasos diferentes. Digamos que en este momento habéis sentido una decepción por persona, ¿sí? Estáis como bastante decepcionados. Pero eso es una etapa que tienes que estar ya obligatoriamente cerrando en tu vida. Porque en nuevas cosas, nuevas oportunidades, cuando hagas este proceso un poco de sanación interna, vas a ver la vida de colores, de arcoiris, no de un solo color, como se suele decir. Ay, vas a ver la vida del color de rosa. No, rosa solo es un color. ¿Por qué verla solo de un color? La vas a ver con todos los colores del arcoiris. Pero tienes que, digamos, que acallar esos pensamientos, esa mente. Nosotros no somos nuestros pensamientos, ¿eh? Para empezar, digamos, a proyectar tu vida desde otro ámbito. Está claro que tienes que romper ciertas ataduras también. Puede ser profesional, puede ser... Tienes algunas ataduras que tienes que empezar a romper. Y por ti misma y por ti mismo empezar a evolucionar y empezar a caminar. Ahorro. Cuidado con los gastos. Cuidado con las inversiones. Cuidado con las malas inversiones. Pueden venirte a ofrecerte algo para invertir. Sobre todo online. Productos digitales. Cuidado con eso. Mucho cuidado. Vas a recibir bastante. Eres una persona también generosa que también ofrece, que también da. Pero vas a recibir. Vas a recibir muchas cosas. Pero la sanación es importante para sanar heridas que tienes del pasado. Para muchos hay que reinventarse. Hay que reinventarse. Estáis en un negocio que está siendo un poco ruinoso. Es como que ese negocio tienes que dejarlo ir. Tienes que dejarlo atrás. Tienes que hacer cosas nuevas o reinventar ese negocio o cerrar directamente ese negocio porque van a venir nuevas oportunidades. Vas a disfrutar de nuevas oportunidades. Eso es una carga. Y tienes que liberarte de esa carga que no te está produciendo nada. Para que acojas lo nuevo. Las nuevas oportunidades. Las nuevas expectativas. Nuevo trabajo. Nuevas profesiones. Nuevas cosas. Van a estar apareciendo en el plano profesional laboral. Y nuevos objetivos se van a estar cumpliendo. Pero antes hay un proceso de sanación. De curación. Dejaros aclarado también que esto es algo general. No puede aplicar a todo el mundo en su situación personal. Lo que resuene contigo, perfecto. Lo que no, déjalo ir. No es para ti. Yo lo que estoy haciendo es tarot terapéutico. Es un tarot más la línea espiritual. Es tarot terapéutico. De sanación. Porque al final todas las personas que buscamos ayuda. Las personas que buscamos querer saber lo que va a pasar con nuestra vida. Cómo nos van a ir las cosas. Cómo va a resultar todo. Es porque necesitamos una sanación a nivel emocional interior. Necesitamos saber cosas. Porque estamos mal. Estamos mal pasando una situación crítica. Una situación complicada. Necesitamos ayuda. Bueno. Vamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental. Primero vemos cómo están las energías en las personas que están en una relación. Que están en pareja. ¿Vale? Bueno. Hay una conexión. Tienes una conexión maravillosa con tu persona especial. Sientes muchísimo amor. Sientes atracción. Sientes muchísimas cosas por tu persona especial. ¿Eh? Muchas cosas. Vamos a ver. Tú eres muy importante para tu pareja. Eres muy importante para tu persona especial. Es como que tú eres la luz para esta persona. Eres lo máximo. Eres alguien muy importante para tu persona especial. Para tu pareja. Así que tu pareja puede estar un poco en desbalance. En desequilibrio. Puede estar pasando un momento complicado de dudas. Y tú también necesitas entrar en balance. Necesitas entrar en equilibrio. Pero las cosas. Pero las cosas digamos que hay una energía maravillosa. Una energía muy bonita entre los dos. Que es muy importante. Y tú también. Vais a hacer muchas cosas en conjunto. Vais a hacer planes. Vais a hacer cosas en conjunto. Y digamos que vais a disfrutar en el hogar. En vuestra unión. De una posición económica muy buena. vais a poder hacer cambios, vais a poderos dar caprichos, vais a poder haceros algunas cosas, de hecho vais a hacer cambios en vuestra casa, vais a organizar un viaje, vais a estar comprando y moviendo dinero y moviendo esa energía, la energía del dinero, los cambios vienen muy rápidos, hay un amor, hay sentimientos de amor, es una relación basada en el amor, no en el interés, es una relación basada en el amor, hay una energía maravillosa, una energía cósmica brutal, estáis bendecidos por la mano de Dios, por el universo, por la fuente, como lo queráis llamar, bueno, me encanta, algo maravilloso, bueno, ahora vamos a ver como están las energías para las personas, que no tienen pareja, que no están en una relación. Bueno, a ver, ya llegando al objetivo, llegando al objetivo prácticamente a las puertas de una relación, tienes, digamos, todos los caminos abiertos, las puertas se están abriendo y si no estuviesen abiertas tendrías las llaves para abrirlas, esa persona especial va a llegar. Te sientes a veces muy sola, eso no es bueno, te llega entrada de dinero, la economía va a estar fenomenal, llegan momentos de disfrute, de hacer cosas nuevas, diferentes, tú tienes una lucha interna con tus propias emociones que tienes que sanar, tienes muchos miedos, tienes miedos a que se te repitan los mismos patrones que has venido teniendo con tus relaciones anteriores, con tus parejas anteriores, rompe esos patrones, porque si no, sí que en verdad vas a traer lo mismo a tu vida. Porque tú todavía, digamos que no has terminado de sanar una relación del pasado, una relación anterior, vienes todavía con secuelas de amores pasados, estás pasando anímicamente un mal momento, pero la persona que se presenta viene a cambiar tu mundo, tus circunstancias. Mira, esta persona que llega puede que sea una persona que ya haya tenido relación anterior y tenga hijos, es muy probable, casi seguro, que tu persona especial haya tenido una relación anterior y haya tenido y tenga hijos, pero va a haber una conexión súper mágica, súper importante, pero tienes que sanar, tienes que sanar, tienes que sanar, tienes que sanar, bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Ahora vamos a quedarnos con un mensaje, el mensaje para ti del día de hoy que tienen para ti los ángeles. ¿Qué mensaje quieren transmitirte en el día de hoy los ángeles? Vamos a ver. Yo soy el ángel que aleja el desamparo y la soledad. Déjame entrar a tu vida. Sientes el alivio de tener protección del cielo. Te estoy dando una fuerza poderosa. Te doy humor y juego. A lo mejor esto es lo que te está haciendo falta hoy en tu vida. Un poquito de humor y un poquito de tomarte las cosas así. Jugar un poco, cantar, bailar. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me estarías ayudando muchísimo a seguir creando más contenido. Te envío miles de bendiciones y te dejo toda mi paz. Gracias. 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 Gracias.